Atención Tampa Bay, Licencia para Invertirse presenta el nuevo programa de televisión que muy pronto estará celebrando el cumpleaños del embajador de la hora loca, Roddy Flores. Evento único y exclusivo este miércoles 4 de abril en Tucloella, Wyatt Grammar, presentado por Bahía 1150M 96.1 FM, con la animación de Carlos José Peralta y Monchesquea, un servidor donde aquí somos con música.